Con menos nervios pero con las emociones a flor de piel tras darse el si quiero David y Paula quisieron corresponder al cariño de los cientos de curiosos y de fans que habían subido hasta Comadonga y también al respeto de los más de 100 compañeros de la prensa acreditados para inmortalizar el día de su boda Paula y David cojeando por su lesión en el pie se acercaron hacia los medios para de uno en uno compartir el momento que acababan de vivir Se la había imaginado muchas veces pero la imagen de Paula vestida de novia fue un impacto para el cantante A sus 24 y 29 años la pareja está convencida en los tiempos que corren de que su historia durará toda la vida Con esa seguridad mostraron orgullosos las alianzas de oro amarillo símbolo de ese compromiso En medio de un gran gentío y a bordo del mismo coche en el que llegaron al templo un Citroën 11 modelo año 50 los recién casados se dirigieron a Cangas de Onís Allí les esperaban sus invitados y una gran fiesta con la que celebrar todo ese amor que se tienen